Hola, soy Marlene, soy Gladys, somos hermanas y alumnas de la escuela preparatoria número 15 de la Universidad de Guadalajara. La pandemia por el COVID-19 sin duda alguna nos ha afectado de distintas maneras. Nosotras antes del confinamiento teníamos una vida muy ocupada. Íbamos a la escuela, comíamos en la camioneta, íbamos a clases de baile, llegábamos a la casa a esa tarea, dormíamos y así sucesivamente. Llega la pandemia y todo se paró. Entonces empezamos a tomar nuestras clases en línea. Creamos nuestro salón de baile tratando de adaptarnos a lo que teníamos en casa. Seguimos académicamente metiéndonos a concursos de ciencias, robótica, programación, matemáticas, divulgación, entre otras. Siempre hay una forma de crecer. Nosotras vimos otra alternativa de pasar el tiempo juntas y aprender. La resiliencia según Internet es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro. Pero para nosotras es pensar que nada es eterno.